Que se quede con la parte positiva Yo tengo una analogía del control de la vida Te decía del internado, de la pandilla, de la universidad Lo que me tocó vivir ahora como empresario La vida, en lo que tú creas, en Mahoma, en Dios, en el universo, en la energía Te dan un control Y hablando de los videojuegos Hoy los videojuegos se pueden poner en modo fácil Leyenda, difícil, legendario Tú puedes cambiar en un videojuego el modo que quieres Pero la vida, tú no escoges el videojuego Ni el control que te tocó A mí me tocó jugar la vida en modo leyenda Y aprendí a jugarla así ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Aprende lo más rápido posible Adaptarte a tu control en el que te tocó jugar Un error muy cabrón es Y la mayoría de la raza está viendo el control Porque le tocó ese Porque a él Porque a él El control que te tocó juega Y con ese Aprende a jugarlo Y punto